Bueno, pues a mí siempre me ha dado miedo cortar mi pan, y algunas veces ya me han dicho mucho que, por eso no me queda como, a veces derechito, porque yo lo corto con el cuchillo, pues, y a veces con el cuchillo se va chuequito, este, así que, pues sí tengo este cosito, pero ni lo sé usar, me da miedo usarlo, una vez lo usé, y no pude, no sé si ahí, porque aquí, miren, aquí ahí está el ras, pero, y aquí mi cosito este hasta ahí llega, ajá, hasta ahí llega, si lo pongo más arriba y se me, y se me hace chueco, ahora ya lo hice para arriba mucho, les digo que esté, ¿Cómo se usará esta cosa? Miren, ya no puedo. Ok, ya hay uno, y el otro, en el último cosito. Ahí está la última rayita, pero sí, solo que lo corte ahí, a ver, y ahora, ¿cómo se hace? Se agarra el pan, y se le, miren, no corta. ¿No? A ver. ¿Será que es muy chafita? Porque este es el que venía en mi kit de inicio. Ahí va, ahí va, derecho, 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 derecho. Es que se me tostó mi pan de aquí arribita. Que me quede derecho, si no. O si, si se cortó más derecho, que cuando lo hago yo con el cuchillo. Lo tengo que aceptar. Pero será que sí, miren. Qué raro. Le voy a quitar esto con el cuchillito. Que es lo durito que me quedó del pan. Pero sí me quedó más bajito este lado. ¿Qué estaré haciendo mal? Déjenme los comentarios, ayuda. De todos modos le voy a raspar este poquito, para que no... Es que este, lo sentí crudito, y lo dejé un poquito más en el horno. Anden, y cuando empecé a oler más atostadito, ya se me estaba quemando el changarro. Oh, es que este lado se movió. Anden, se ando. Oh, se movió de aquel lado, miren. Ya me dio miedo ahora que le esté cortando yo de más. Oh, ahora sí. Oh, pero está muy chiquito este pan, chicas. Y chicos, pues siempre les digo. Bueno, aquí. A ver uno. A ver, vamos a tratar el otro. Es que este, como es pan de harina mixteada. Este. Sí, como no trae un cosito más mi este. ¿Piensan que hay otro más de buena marca o algo, chicos, que me recomienden? Es que lo estoy haciendo con miedo, ¿verdad? Es lo que pasa. Duro, mi chava. Duro, duro, duro. Ahí va, ahí va. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo al éxito. Y yo le tengo miedo a este alambre porque dice que con este es con el que puedes no matar personas, ¿verdad? Tengo miedo a que me corte la mano. Sí, tengo miedo. Pero si yo manejo la fuerza, ¿verdad? Ay, señor. Miren qué rico mi pan. Creo que no me quedó tan marmoleado, pero... Ay, Dios mío. Discúlpenme. Oh, pero sí queda más derechito que cuando yo lo corto así. Bueno, lo voy a tratar de seguir utilizando. Si ustedes saben de uno de mejor calidad o porque este es lo más alto que puedo cortar el pan, entonces siento que a lo mejor sí se desperdicia como un poquito más. Pero bueno. En esta bolsita voy a guardar estas pancitas porque mañana viene de visita mi suegra y que se desayune un panecito con estas pancitas tostaditas. También mi esposo le gusta con cafecito. Ya tengo pan para la semana. Bueno, solamente quería mostrarles esto en el video, chicas. Y chicos, siempre hay, perdónenme. Quería mostrarles esto en el video para que me den consejo de cómo se utiliza, si es que ustedes saben, o si conocen uno de mejor calidad, o cómo se llama para yo buscar uno en Amazon de mejor calidad. Gracias por su ayuda, bendiciones y nos vemos en otro video.